¡Somos miembros de las SS! ¡Somos los elegidos del Führer! He dicho que la suelten es una orden. Tengo horribles pesadillas continuamente. Y llego a confundir mis sueños con la realidad. Es el estrés. Necesitas un descanso. Nos enfrentamos a un sediento de sangre e inteligente criminal psicópata. A un auténtico monstruo. Tenemos que atraparlo. Nunca debí dejarte sola. Pero aquí nadie podrá molestarte. ¿Qué pasa? Tenemos por primera vez en la historia la oportunidad de crear vida artificial. Y usted habla de renunciar. ¿Cuándo despertará Ilse? Profesor. Pronto, guatón. Muy pronto. Mercado. ¡Gracias! Hoy un programa especial, un versión española de terror El jorobado de la morgue, rodado en 1972 Nos cuenta la historia de Goto, un ser deforme, un monstruito Rechazado por todos, que sufre y mata por amor Y Licantro, por rodada en 1996, es la última historia de Valdemar Daninsky El mítico hombre lobo creado por nuestro protagonista de la noche Paul Nachi Buenas noches, Paul Hola, buenas noches ¿Puedes que te llame Paul, que te llame Jacinto Molina? Me da igual Me da igual Uno es alter ego del otro Hay simbiosis total ¿De dónde sale? ¿De dónde surge lo de Paul Nachi? Pues es muy fácil Cuando hice mi primera película, como protagonista Que era la marca del hombre lobo Y era una compunción con Alemania Y que naturalmente distribuían en el extranjero Pues en aquella época un nombre español no funcionaba Para las ventas internacionales Y me dijeron que me tenía que cambiar el nombre Pero además a toda velocidad Porque me llamaron Yo no estaba en Madrid Y por fin me tuvieron el detalle de preguntarme a mí Qué nombre quería adoptar Y entonces me dieron media hora Porque tenía que salir los afiches, la cartelería Y se estrenaba en Múnich Y entonces yo dije, bueno, pues de media hora no sé Y si no pues lo ponen ustedes Y entonces yo vi un periódico Yo vivía entonces en casa de mis padres Que venía Paulo VI Dije, Paul Y luego el Nachi fue germanizar El nombre de un campeón del mundo de alterofilia Se llama Nachi Que era un garúl que ya había conocido En los campeonatos del mundo en Viena Y entonces cuando llamaron Dije, Paul Nachi ¿Qué les parece? Dije, ah, pues vale Y ahí se quedó Paul Nachi Y ahí para siempre ya Ahí para siempre Bueno, hay que contar a los espectadores Que no lo sepan Que eres un cineasta de culto Al que siguen millones de fans por todo el mundo Luego hablaremos de esto en el coloquio Y han venido dos de tus seguidores de lujo Para estar aquí esta noche contigo Terencio y Mois Buenas noches Buenas noches, querida Ana Aparte de ser amante absoluto de la literatura De Egipto También lo eres del cine Llevas muchos años escribiendo de cine Yo creo que básicamente soy amante del cine Básicamente Primero yo creo que primero es el cine Ahora estás además presentando una serie Que se llama Los grandes hombres de la egipto Aquí en la 2 Así que somos colegas Somos colegísimas En ese aspecto Y quiero que me expliques ¿Qué te trae aquí para estar al lado de Paul esta noche? Primero un afecto personal con Paul Aunque con Jacinto Aunque nos hemos visto creo que en la vida Un par o tres de veces solo Pero aparte también una admiración Porque descubrí su cine cuando vivía en Roma Una película que se llamaba La noche de Valpurgi Que yo creí que era alemana Por todo esto que acaba de decir Que yo la vi en Roma Se llamaba La venganza de la condesa negra La mesa de la condesa Drácula De la condesa Drácula, sí Y quedé muy sorprendido Pensé que era alemana También sorprendido porque realmente el cine alemán Que había conocido el cine expresionista Una gran tradición del terror La verdad es que en los años 60 no era bueno Y en cambio esa película Y digo que buena es Y luego me enteré que era española Seguí su carrera Creo que es un cine de una enorme generosidad Tremendamente creativo Y además que Bueno, que reivindica un género Y yo soy un gran amante del cine de géneros Otro amante del cine de terror y fantástico Luis Vigil, buenas noches Buenas noches Eres uno de los grandes y pocos expertos Que tiene nuestro cine En cine fantástico y de terror Has colaborado en revistas míticas Como Terror Fantastic O Famous Monsters Has dirigido la edición española de Fangoria Y bueno, eres uno de los máximos precursores Y defensores de la figura de Paul Y de su cine Y quiero que me expliques ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues Primero porque somos amigos O sea, somos amigos desde hace mucho tiempo O sea, creo que fue una vez que vino a Barcelona a rodar Cuando estaba en profines Entonces Y luego lo que Me ha convertido oficialmente en su claca O sea, realmente me lleva a todos sitios Para que él lo alabe Lo cual le hago encantado Porque realmente Está bien esto, está bien Yo quisiera decir que Luis Es un gran experto del cine de terror Cosa que yo no soy Y entonces En las memorias de Paul Tú has hecho toda la filmografía Los comentarios Creo recordarnos A lo mejor Y no sería la primera vez Me gustaría decir eso No, pero realmente O sea, lo que pasa es eso Es que él es muy bueno Y sabe que vengo poco a Madrid Porque me tienen atado A la pata de la mesa En la redacción Y entonces me trae de vez en cuando Para uno de sus programas O sea, y es Básicamente es eso Pero vaya Se lo hago encantado Porque Realmente En Polo En Jacinto Se da Lo que Es cierto Se da Se realiza aquella frase De que nadie es profeta en su tierra Y es una santa pena Porque cuando yo dirigía Fangoria Los norteamericanos Cuando yo les decía Que era amigo De Paul Nasi Dicen ¿Eres amigo de Paul Nasi? O sea, se asombraban Tremendamente del tema Nos pedían inmediatamente Filmografía Fotografías Artículos, etcétera Porque es una persona Que no nos damos cuenta El culto que tiene Fuera de España Sí, yo en Nueva York He podido presenciar Algo similar Al buscar películas de terror Que Paul está por todos lados Es verdad Él ha tocado absolutamente Todos los géneros Todos los géneros Pero su popularidad Viene del fantástico Y del terror ¿Dónde reside la fuerza Del nazi terrorífico? ¿Dónde está? ¿Con qué se caracteriza? Yo siempre he dicho Brevemente Porque luego en el coloquio Vamos a tener más tiempo Yo siempre he dicho Que es el monstruo nacional O sea, yo siempre lo he definido así O sea, entre comillas El monstruo nacional Y es nuestro monstruo Es nuestro O sea, es realmente O sea, es un español Que asesina de terror Lo cual es muy de agradecer Y la pena es que no se le agradezca Más en España Al revés Se le denostra de una forma O sea, se le ataca Pero además le atacan Siempre los mediocres Los que no valen para nada Entonces es una pena Pero es así Y él es una persona Que está tan enamorada De su género Que bueno Que hasta ha hecho Auténticos bodrios Porque tenía que estar Delante de la cámara Y le han traicionado Yo creo Yo creo que Hay un elemento En el cine de Paul Te digo Desde esta primera película Que vi A las otras Todas No las he visto Alguna me falta Pero siempre lo he seguido Con apasionamiento Porque es un poco Responder al apasionamiento Que ves en las películas Incluso No solo a un nivel De crear Atmósferas terroríficas Que esto está Muy bien hecho Sino a nivel De dar humanidad A los personajes ¿No? De repente Tú tienes la película Esa licántropo Yo la estaba Estoy recordando ahora Que tiene como Una atmósfera De tragedia griega Es decir Esa historia Esa maldición Que pesa sobre el personaje Le da una humanidad tremenda Una complejidad psicológica Y creo que eso está En todas las películas De Paul Y creo que es Ese convencimiento Lo que él está haciendo Que se deriva además Hacia una forma de poesía Es decir De repente Son unas películas Que en los momentos Corregidme si me equivoco A lo mejor Yo estoy ahora Haciendo un discurso Pedante De lo que hiciera Pero en los momentos Más inesperados Surge una fuerza poética Una imagen Que te queda ¿No? Eso es muy importante Paul Natchi O Jacinto Molina Hombre o lobo Como hombre lobo Le recordaréis muchos de vosotros Porque es su personaje Más querido Y más popular Pero antes de ser Hombre lobo Fue Jacinto Molina Y como Jacinto Molina Fue campeón Nacional de alterofilia En siete ocasiones Estudió arquitectura Dibujó cómics E incluso Escribió novelas De acción Cuando creó a Paul Natchi Empezaba la carrera De un director, un guionista Un actor de cine Que iba a ganar más de 28 premios Que iba a tener club de fans En prácticamente todo el mundo Y que iba a estar citado en internet Más de cuatro millones de veces Es un currículum que asusta ¿O no? Pumperéis Porque yo volveré. Volveré. ¿Cómo te reías de mi espalda encorvada? ¿No pensabas que tu fin sería un montón de carroña en manos de estudiantes ineptos? Ese maldito Semmuth, al que nunca debí nombrar general, nos ha llevado a la derrota. Lo haré ejecutar a él y a todos sus oficiales. Aguántalo de tu mujer porque no hay más remedio. Pero si crees que vas a traer una nueva, que te vas a encaprichar con ella, yo me voy a cruzar de brazos. Vas, listo. Lo estás diciendo, tonterías. No sé quién es esa chica. Yo como chortista le conozco bien. Y el diablo puede ser tú. O ese o aquel. O vos, madre superiora. O yo mismo. ¿Qué me va a hacer? ¿Es usted un sádico? De defecto. Soy un sádico. Me divierte ver tu mirada de miedo. Más de 30 años de carrera y Paul Nachi sigue en activo. Luego vamos a poder ver durante el coloquio unas imágenes de su última película, todavía sin estrenar El ojo de la medusa. Pero ahora, Paul, te quiero pedir que introduzcas Licántropo, que introduzcas esta última aventura de Valdemar. Bueno, pues es una película que efectivamente es muy reciente. Pero yo creo que para juzgarla, nadie mejor que Terenzi, por una razón obvia, porque la ha visto hace muy poco, porque creo que ha captado perfectamente la idea de lo que es la película. Y yo creo que su juicio va a ser incluso más válido que el mío, porque yo al fin y a la postre estoy dentro. Y él la ve de otra manera. Por alusión. Por alusión. Pues bueno, yo en efecto he visto la película. No la había visto en su momento. A mí particularmente me interesa mucho porque es una película que completa la saga de este Valdemar Daninsky, que es uno de los hallazgos, creo que es un personaje mítico. Cuando se formalice toda esa recepción del cine de Paul Nash y a nivel llama, de entendidos oficiales, entre comillas, será uno de los personajes míticos de la historia del cine, como lo es Drácula o Frankenstein. Entonces, a mí me interesa mucho esta película. Creo que es una película irregular, no es completamente de Nash. Y hay, bueno, hay fragmentos que se escapan, pero los buenos fragmentos creo que son excepcionales. Y nos permiten reencontrar a ese Valdemar convertido en uno de nosotros delante de un ordenador, que sé que me ha fascinado. Y sobre todo con esa historia lejana, pesando sobre él, o sea, lo que decía, ¿no?, de ese elemento griego, ¿no?, el destino pesando sobre el personaje. A eso no puedes escapar. Envuelto en una atmósfera, te diría que incluso elegante, de una gente bien, que vive en esta ciudad extraña. Tiene unos elementos que yo creo que son típicos de Polk, que es esa lucha entre la religión oficial y esa superstición que viene a través de las edades. O sea, que es una película súper interesante. Y a mí te diré, es una película que me ha sorprendido sobre todo como reencontrar a un personaje tan querido, ¿verdad?, incorporado a nuestro día a día, ¿no? Sí, sí, es una película que está muy cercana y te puedes identificar con su situación, tanto social como laboral. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a ver Licántropo, con Nachi ganó con este personaje en 1997 el premio al mejor actor en el Festival de Madrid. Recuperamos a Amparo Muñoz después de largos años de ausencia en el cine. La maquilladora, que es muy importante en este tipo de películas, fue Romana González, patito para los amigos, que es ganadora de dos boyas. Así que nada, espero que la disfrutéis, sobre todo los amantes de las puertas que chirrían del Gore y de Freddy Krueger. Nos vemos cuando termine, si sobrevivís.